¿Te quedaste atorada? ¿Vas a salir de ahí, mami? ¿Y ahora? ¿Cómo te saco? ¿Cómo te sacamos debajo de la cama si estás atorada? Vení. Tomá. Vení. ¿Lo vamos con un bizcocho? ¿Cómo hacemos para sacarte de ahí? Vení. Tomá. Tomá un bizcocho. Tomá. Vení. Tenés que poder salir sin traste. Vení. Vení, morí. Tomá. Tomá. Salí. Tomá. 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 Vamos a levantar la cama. Tomá. Gracias por ver el video.